Vamos a inaugurar esta sección de los jueves de cremas con esta marca, con All Skin Med que ya os he hablado alguna vez de ella, All Skin Med pertenece a Laboratorios Cantabria y es su gama específica de venta en clínicas nosotros llevamos trabajando con esta marca como año y medio o así estamos muy contentos y tienen una gama específica de retinol yo os he traído los dos productos de retinol más potentes porque como estamos en otoño a mi me interesa que ahora en otoño no tengamos tanto miedo y podamos empezar con un retinol un poquito más potente o bien el de 0,5 o bien el del 1% de todas formas esta marca All Skin Med ha conseguido un retinol en el que los aditivos que lleva los acompañantes que llevan en su crema hace que sea muy suave y muy tolerable o sea, aunque sea una concentración medianita alta 0,5-1 se tolera muy bien y con esta cosmética casi os diría que la mayor parte de vosotros salvo los que tengáis la piel hipersensible podéis empezar a utilizarlo todos los días sin ningún problema la textura que tiene esta crema es una textura como un gel sedoso o sea, hidrata poco yo lo tengo más encajado en piel más bien grasa y como os conté que esta sección de los jueves de cremas iba a ir acompañado de responder vuestras dudas sobre el retinol me habíais preguntado a algunos que qué tal me parecía si empezar retinol después de haber estado 7 meses con isotretinoína pues a ver, me parece una opción ideal porque una piel que ha necesitado isotretinoína es una piel que cuando la retire con el tiempo su tendencia volverá a ser a hiperproducción sebácea y a obstruirse el poro ya que con el tiempo se le puedan quedar pequeños granitos enquistados por tanto, si empieza a utilizar retinol al dejar la isotretinoína va a prevenir que su piel vuelva a tener esa tendencia y he escogido en concreto estos dos de Oleskin por lo que os decía porque como son con textura bastante fluida pues lo veo bien en un paciente que ha necesitado isotretinoína también respondo a otra pregunta, otra duda del retinol que es si el retinol se podía poner en los labios el retinol se puede poner en los labios sin problemas se puede poner en el contorno, se puede poner en el cuello pero son zonas de piel más fina sobre todo el contorno de los ojos y el cuello y no se va a tolerar igual que en el resto de la cara sin embargo, en los labios es una zona que sí que se va a tolerar bastante bien tenéis que tener cuidado cuando pongáis el retinol en los labios que se puede quedar retenido en las comisuras y ahí sí que a lo mejor os puede irritar más y provocar las típicas boqueras que son incómodas pero poniendo un poquito en el labio sí que se puede poner perfectamente va a hacer un efecto de esfoliación suave y también va a rejuvenecer los labios que también hay que rejuvenecerlos es verdad que es una costumbre que yo por ejemplo no suelo hacer a mí se me olvida y que no os lo suelo mandar pero ya que uno de vosotros me preguntasteis pues me parece completamente oportuno